Muro es una organización política que tiene 20 años al lado del PLD y el Partido de la Revolución Dominicana. Nosotros lo que contamos es de una masa popular, profesional, que está en las calles constantemente, buscando el porvenir de la República Dominicana. Nosotros lo que queremos es el reto de Leonel Fernández, porque es la mejor garantía de la democracia y el porvenir de la familia dominicana. Ya el compañero Leonel Fernández hizo una posición, una posición de principios jurídicos y constitucionales. Ciertamente la Junta tiene la potestad de administrar los procesos electorales, pero en esta ocasión todavía no se ha abierto un proceso electoral. Y esa decisión de la Junta Central Electoral restringe derechos fundamentales que solamente pueden ser regidos por ley, pueden ser regulados por ley. De manera que hasta que no haya una ley que le ordene a la Junta Central Electoral intervenir, post-electoralmente, antes de las elecciones, entonces la Junta no está en facultad para hacerlo. Gracias.